bueno amigos que tal como están miren hoy aquí nos encontramos por acá en las lomas les dejo un vídeo sobre la carretera de las lomas miren pues la clima de aquí en las lomas es diferente verdad hace mucho frío miren está nublado no 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 El Espíritu de la Cámara Miren amigos, pues aquí ya vamos pasando por el centro de las lomas, miren aquí está el campo. Muy bien, vamos a seguir nuestro camino que vamos a ir hacia Joyada. Miren, ahí está la iglesia de la iglesia de Evangelita. Miren, ahí está la iglesia de Evangelita. Miren, vamos a ir a dar una vuelta ahí en el centro de las lomas. Miren, ahí está la escuela. Miren, ahí está la escuela. Miren, acá también hay ferretería. Miren, acá está la escuela de los lomas. Miren, aquí está la iglesia católica. Miren, pues aquí está el salón. Sí, es bonito el lugar de las lomas. Miren, es grande también. Miren, si no estoy mal, aquí también hay plaza. Pero no sé qué día de la escuela de la iglesia católica. Pero no sé qué día, ¿verdad? Voy a preguntar, quizás un día cuando haya plaza aquí, cuando haya plaza aquí en el mirador. voy a preguntar quizás un día de estos vengo a grabar acá cuando es día de plaza en el mirador Las Lomas muy bien así que amigo muy bien aquí complaciendo un suscriptor que me pidió un video del mirador Las Lomas pues aquí está tu video amigo saludos, bendiciones saludos, bendiciones Miren, ahí está la otra iglesia evangélica, meteorista, sin ahí eso. Es grande, está bonito. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Miren, acá es parte de los lomos todavía. Miren. Miren, pues amigos de Chistú, aquí en Las Lomas hay camionetas que están viajando hacia la plaza del Poquerón. En San Antonio y en Primares y otros lugares. Miren. 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 Número 2 Miren pues, aquí desde las gemas hay una buena vista. Muy bien amigos de YouTube, espero que les guste el video. No olviden comentar y suscribirse a mi canal como el alistino. Aquí les mando muchos saludos a todos mis suscriptores. Miren, pues por acá me tomé un tiempecito, verdad, para grabarlos el bello paisaje de las lomas. Miren, me encanta el lugar, en serio. Todos los árboles tienen sus adornos, miren. En serio, qué bello lugar, en serio, aquí en las lomas. Hay bonitos lugares, paisajes hermosos. Miren, pues por acá nos encontramos con un pequeño bosque. Miren, pues por acá en las lomas hay un bosque. Este bosque es bien bonito. Miren, amigos de Chuchú, el bosque de las lomas, es bien bonito, miren. Qué bellos árboles. Muy bien amigos de Chuchú, espero que les guste el video. Nos vemos en el próximo video. Feliz día para todos.